Felicitaciones equipo de Consumer Truth por estos 10 años, 10 años de hacer empresa, 10 años de marcar camino, 10 años de hablar de insights y hacer una buena investigación para las empresas. Tuve la oportunidad de trabajar con ustedes hace no mucho cuando dirigía una empresa de diarios aquí en Perú, así que sé lo bien que es el trabajo de todo el equipo. Profesionales, muy detallados, muy profundos en todo lo que hacen y además agradecer no solo por la parte profesional, sino por su amistad. Muchas gracias por todo esto y que sigan muchos años más. Saludos a todo el equipo, Cristina y Carlos, un gran abrazo. Espero tener la oportunidad de estar pronto por ahí para dárselos en persona. Chau, chau, chau. Felices 10 años. Chau.